Aparcero del Chamame Somos Aparcero de Santiago del Estero Y que baile el mundo chamamecero Con Luis Barro, Empanada, Locro y Vino Es la fiesta del amor tradicional Se festejan casi todos los domingos En Santiago del Estero capital Los cajones de cerveza van marchando Es seguro que la fiesta va a empezar Alegrate corazón, pronto alegrate Aparcero ya comienzan a tocar Alegrate corazón, pronto alegrate Aparcero ya comienzan a tocar Tranquilito y sin apuro Total la vida va sola Mateando por las mañanas Cuando ya calienta el sol Y como todo buen paisano Estoy siempre precavido Nunca vayan a pensar Que porque cierro los ojos Me encuentro siempre dormido Con Pedro tiene la luna La luna alegre, luna viajera Su caballo en el pared Que siempre lo espera, siempre lo espera Cuando se toma una copa Él se prepara para bailar Haciéndote una mudanza Seguro Pedro te invitará Apenita se le acerca La china linda sigue su paso Ese Pedro tiene fama de bailar Siempre por eso pago Harina flor de bromeno Pa' petijano, pa' carnaval Habrá cancha compañero Con a parcero quiere bailar Habrá cancha compañero Con a parcero quiere bailar La gente contenta lo aplaudirá Don Pedro quiere bailar Hacemos las copas para brindar Don Pedro quiere bailar Ay que lindo que suena mi chámame Don Pedro quiere bailar Fíjese, fíjese Como baila mi chámame Míralo, míralo Que Don Pedro tiene valor No me empuje compañero Que yo también quiero bailar Con mi soncha mamesero Y mi fuerte zapucay Ya mi china me está esperando Estoy que me salgo de la vaina Para apretarla despacito Y al compás de un dosidera No me pierdo esta bailada Zapapeando suavecito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!